hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de medieval dynasty un nuevo gameplay vamos a lavarnos que estamos un poco guarretes comeremos también un poquito y vamos a ver qué misiones tenemos y dónde como dentro del agua no vamos a salirnos del agua y vamos a ver y tengo incluso comida para hacer así que podría hacerla pero vamos a ver el primero donde tenemos en baránica tenemos una misión y en nórnica tenemos otra así que vamos a ir a baránica y me quedan tres edificios por construir bueno mi casa creo que es esta y aquí r y creo que me la gasto toda ahí está bueno nos vamos a ir a baránica que está relativamente lejos podríamos calcular una carreta pero escribir una pasta tío es que estamos tontos o qué a ver baránica está ahí bueno yo voy a cruzar el puente con el río no tengo nadie hasta el puente me gusta por aquí en medio y voy a tratar hay una línea recta hoy por primera vez estoy jugando con la mano rota en contra de ratón no estoy jugando con mando porque es que el mando no me gusta el tipo lógico de supervivencia no me gustará con el mando porque a la hora de la verdad necesitas estar con un mando mirando para arriba y con el ratón es que lo controlas todo bueno 600 metros para llegar vamos a ir ahí en línea recta y a ver que nos encontramos por el caminoso que es un águila es que no quiero matarte es que imagínate que le disparo siempre a la coña y me la cargo no me haría ninguna gracia hay árboles de estos chulos voy a talar los ya chulos porque me gustan ahora me está creando en tío vale este tiene pinta de ser pocho así que también lo de atrás aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí pum pum venga vamos a tratar este que esté 8 8 a puño no lo partes ni de coña bueno vamos a continuar nuestro camino porque si no nos entretenemos aquí talando árboles otra cosa que vamos a hacer también va a ser buscar no está ahí no le doy pero Toma Y hemos desbloqueado la cabellera del hervorario Justo lo que yo quería Conseguir puntitos para desbloquear edificios Y vamos a ver Por aquí he tirado yo un montón de flechas Y no le he dado a nada Estarán por aquí Toma Vale Una pareja de jabalíes Eliminada Pues nada Aquí Eliminando la fauna silvestre Del lugar Un forro Voy a coger la arcilla Porque me cuesta mucho encontrar Por cierto Si hay arcilla por aquí Por aquí tiene que haber alguna sorpresa Con forma de secreto o algo así La arcilla nos vale para hacer Masa para mejorar las paredes de las casas Y hacer que nuestra gente pues esté más contenta Pero es que es una cantidad de arcilla que lo flipa No sé si con las nuevas actualizaciones habrá cambiado cosas Pero es que al final necesitas Vamos a acabar con toda arcilla De todo el mapa Para poder arreglar una casa De todas maneras De todas maneras creo que al cambio de estación vuelven a aparecer Porque si no es imposible Hay algún zorro Vale Yo la voy a coger toda Mierda 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 Me está diciendo que no tengo más palas Me está diciendo eso No tengo ninguna pala más No Puedo construir una pala Sí Vale Vale La equipamos Y Muy bien Normalmente en los depósitos de arcilla suele haber Alguna sorpresa Pero esta vez No veo nada Caza de conejo Muy bien Mira aquí hay otro Aquí hay más de uno Vale pues Oye Un depósito de arcilla grande La verdad es que Debo de llevar Una cantidad Grande de arcilla Ahora mismo En la mochila Pero bueno Viene bien Viene bien De verdad Esto Es Bastante Bueno Y como Me pidan ahora Matar a algún jabalí Me acaba en la leche El silencio De la música No me gusta Ah vale Nueva música Porque puede ser Significar de que Hay enemigos cerca Muy típico En los juegos De que cambia la música Cuando viene enemigos Bueno Pues esto ya está Vámonos Vámonos al sitio Espérate que hay cosas Un odre Mochila sencilla Ah mira Ah mira Leña Bien Una estorcha Otra Flavriz Oh Vino de ciruela Ole Por aquí hay algo Por aquí hay algo Bueno pues esto es lo que había Pues continuamos El camino La verdad es que esto no está cerca A ningún Ningún camino ¿Verdad? Aquí dime que hay agua Por ahí Dime que hay agua Oigo agua Vamos a beber Bueno esto es una travesía Espectacular Campo a través Que es como podemos encontrar Tesoros y cosas Tiene que estar aquí Vale pues ya hemos llegado A ver ¿Dónde está el amigo? Mira aquí hay gente Que puede venir a casa Tú Por ejemplo Malvina A ver Vamos a hablar con ella Y ¿Podrías decirme algo De tus habilidades? Los necesitan Tengo un ojo Para encontrar los mejores lugares Para pescar O encontrarse De la sobrevivir En el camino 5 Y 4 ¿Te vienes? Vale Perfecto Pues ahora J más Al Al sitio Y ahora A ver si no me equivoco Aquí Vamos a tener misión Rácibor ¿En qué puedo ayudarte? Necesitamos tu ayuda La pasada noche Una terrible tormenta Estudio una casa ¿Podrías ayudarme Con estas recursos Para reconstruir? Te compensaré ¿Qué necesitas? Palo Y Tronco Creo que tengo ¿No? Y aquí Esos deberían ser Todas las materias Que querías Muchas gracias Te mostraré Alguna técnica De construcción Que aprendí Gracias Bueno Pues Pues parece que ya está ¿Qué me quedaría? Misiones Bueno Me queda una misión En el peor sitio Que es Enornica Pero bueno De momento Nos vamos a ir a casa A ver aquí F Vale Y vamos a gestionar A ver tecnología Aquí Cabaña del herbolario Lo voy a construir Ahora mismo Fíjate Esa me podría servir De De Boticaria Espérate Espérate Ya se lo quiero ver Malvina Esta Buena Pescando Es cazando Y la cabaña De pescador Vamos a ponerle Asignarle casa Casa sencilla Hay que se enamore Es de aceptar Y ya en principio Ya no debería tener Problemas De casa De comida Solamente Trabajo Eh Por cierto Yo voy a cambiar Aquí a mi arco Y vamos a ver Que encontramos Por el camino De vuelta Pues en el próximo capítulo No es bueno No sé si llegaré Ahora a tiempo De construir Pues escúchame Necesito madera Así que Es el momento Adecuado Para talar A eso te iba a decir Digo que me faltan Troncos Bueno Venga Abajo Este Bueno Vamos a ir A por esto También Voy a talar Estos tres De aquí Y nos vamos Para casa No tendré suficiente Tendré que ir a por más Pero bueno Aunque yo creo que Que la Que la casa de Brario No va a necesitar Mucho Bueno Vámonos Oigo bichos No sé si son bichos O gente ahí Haciendo el café Ahí había un zorro Ahí había un zorro Muy zorro Él Bueno pues aún Tengo una casa Libre Para Meter Dos personas más Ahí veo Mi aldea Ahí veo mi aldea Ahí veo mi aldea Mira a mí Cruzar por aquí En vez de A ver 19 30 Por lo menos 100 100 Para que esto Me salga Y no tenga que volver otra vez Aunque no sé si tendré yo más Con comida No he vendido nada Si es que soy lo peor Tenía que haber empezado a vender Y no he vendido nada De lo que llevo Holandés Mal rollo Guardado automático Eso está muy bien Porque en este juego En cualquier esquina Te puedes topar con algo Que te mata Y lo guardado automático Te salva en el culo A mí Y ya me ha pasado Un par de veces Vale Pues ya está Vamos Yo creo que tengo ya El material suficiente Estaría bien poder bucear O al menos Poder ahogarte en el juego Donde vamos a construir La cabaña del herbolario Pues enfrente de esta Aquí Así A ver Estación Cabaña del herbolario Así Buah No tengo piedras Tíos Es que Lo sabía Y cualquiera Encuentra una piedra Ahora de noche Pues mira Una Dos Tres Cuatro Vale Yo creo que ya Es con esto Ya Ahí Troncos Bien Mierda Pero bueno Yo creo que sí Que termino la casa Y me podré ir a descansar Con mi mujer Que nos esperará Un día Largo Porque tenemos que irnos allá Al pueblo ese que está lejano Vale Yo creo que sí Tengo suficiente ¿No? Que construir otra casa Normal y corriente Me parece un poco Excesivo Teniendo en cuenta De que tengo Una casa vacía Y cobertizo de excavación Bien Siguiente edificio Que vamos a Y Bingo Lo tenemos En fin Gente Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Dejarme un buen like A ver Malvinas Tú Te voy a poner Te voy a poner A trabajar En la cabaña del herbolario Ahí está Herbolista Claro No puedo Porque no tienes herramientas A ver Casas Casa Casa Así Casa Agricultura No Extracción Cabaña del herbolario A ver ¿Qué necesita aquí esto? Necesita algo Pero no sé qué No sé qué necesita Herramientas Es bueno esto Vaya 10 Achicora Diente de león Bueno pues esto Estaría ya Ah mira Falsonisca Lo es todo Esto Temprada Inválida Vale Pues yo creo Que lo voy a dejar Aquí así De momento Así Que vaya trabajando No sé dónde estoy Y bueno gente Pues Dejarme un buen like Dejarme comentarios Y nos vemos Aquí en el canal Del Andeserrante En próximos Gameplays De Medieval Dynasty Y esta y mi mujer No sé A ver si me iba a costar Con otra Venga Un abrazo a todos Bye bye Música Gracias por ver el video.